El equipo azul tiene la bandera El equipo azul tiene la bandera El equipo rojo tiene la bandera El equipo azul 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 puntúa El equipo azul tiene la bandera 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 Bandera del equipo azul tiene la bandera El equipo azul tiene la bandera El equipo azul tiene la bandera Revuelta en carrera El equipo azul tiene la bandera Bandera del equipo rojo de vuelta El equipo azul tiene la bandera Bandera del equipo azul tiene la bandera El 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 equipo rojo tiene la bandera Bandera del equipo rojo de vuelta El equipo rojo tiene la bandera El equipo azul tiene la bandera El equipo azul tiene la bandera Bandera del equipo rojo de vuelta El equipo azul tiene la bandera